Durante varios años hemos estado concientizando a la gente sobre la importancia del dominio público. Las cosas en el dominio público son aquellas que nos permiten continuar creando con base a nuestra cultura. Proteger el dominio público significa incrementar nuestro acervo cultural. El derecho de autor debe tener un plazo porque está bien que los autores puedan explotar sus obras, pero cuando se vence ese plazo lo correcto es que éstas regrese a la sociedad. Aumentar el plazo de protección es disminuir las obras en el dominio público. ¿Qué es el dominio público? El dominio público es nuestro acervo cultural común. El dominio público es aquel entorno al cual vamos a abrevar a la hora de encontrar la cultura disponible públicamente, es decir, la cultura por la cual no solo ya no debemos pagar para usarla, sino que además no debemos pedir permisos para usarla. Nuestro acervo folclórico, buena parte de imágenes, videos, cancionero popular, hay una gran cantidad de obras que en nuestros países están en dominio público. Que una obra esté en dominio público significa que está en nuestro acervo común y que por lo tanto cualquier estudiante, cualquier cineasta, cualquier músico, cualquier bibliotecario puede hacer uso de esta obra sin pedir permiso. uso. Usos de obras en dominio público conocemos en cantidades. Por ejemplo, muchas imágenes que ilustran la enciclopedia libre de Wikipedia, a la que todos accedemos regularmente, están ahí publicadas gracias a que están disponibles en dominio público. Muchas obras derivadas en términos de canciones, videos y demás, están hechas gracias a que han abrevado en historias o en documentos que están en el dominio público. El dominio público, un dominio público amplio, accesible, diverso, nos enriquece como sociedades, enriquece nuestras capacidades de acceso, enriquece y fortalece nuestras capacidades de educarnos y fortalece nuestras identidades como pueblo. Para nosotros, durante toda la discusión que se hizo de la ley Lleras, que fue el equivalente de ley que quería subir los plazos también de protección supuesta de obras en derechos de los conectos. Fue muy importante pensar que aumentar estos plazos realmente es atentar de alguna manera contra la posibilidad de la libertad de expresión. En la medida en que nosotros disminuyamos las obras que entran al dominio público, tenemos menos posibilidades y menos referentes culturales que podemos usar. Entonces, pues, ojalá en Paraguay no pase esto. Lamentablemente, proyectos de este tipo no ayudan a los creadores, mucho menos ayudan al público y tampoco ayudan en general al acceso al conocimiento y a la cultura por la mayoría de la población. Tampoco generan mayor riqueza ni recursos en un país. En Chile tuvimos este debate entre el año 2008 y el año 2010 y se llegaron a muchos equilibrios en materia de derechos de autores. Alcanzaron excepciones que benefician a los discapacitados, a los bibliotecarios, a los educadores. También se logró controlar las sociedades de gestión y se lograron muchas otras cosas que apuntan a una agenda más equilibrada en materia de derechos de autor. Cuando hablamos de derechos conexos, hablamos de una parte muy específica de los derechos de propiedad intelectual, que tienen que ver con aquellos sectores como intérpretes, productores fonográficos, que trabajan asociados a la tarea del autor. Estos derechos han sido reconocidos en distintos tratados internacionales y, por supuesto, que las leyes nacionales dan cuenta de estos derechos. Ahora bien, cualquier propuesta en el sentido de profundizar la longitud de los monopolios en esta materia va a tener necesariamente un impacto sobre el dominio público. Por lo tanto, cualquier amenaza al dominio público debe ser evaluada y cuestionada desde esta mirada. Otra pregunta que nos tenemos que hacer es quiénes son los que se benefician por estas extensiones de monopolios. En general, está claro que no son los artistas, no son nuestros artistas los que se benefician. Habría que ver cómo es el caso puntual en Paraguay, pero al menos aquí en Argentina los únicos beneficiarios de las extensiones de derechos conexos han sido las industrias discográficas. Las industrias discográficas altamente concentradas aquí en Argentina el 80% del mercado está en manos de las cuatro grandes majors, las majors de la industria a nivel global. Es decir, se estaría reprivatizando algo que ya está en el dominio público y se privatiza en manos que ni siquiera son nuestras, que son manos de las grandes empresas multinacionales de la industria discográfica. Cada vez que pensemos en políticas de propiedad intelectual, los invito a que pensemos a quiénes beneficia y a quiénes perjudica y que ampliemos el debate para que aquellas voces de los perjudicados, sobre todo las organizaciones sociales, los bibliotecarios, el sector educativo, los wikipedistas, que hay muchos en Paraguay que contribuyen en Wikipedia en español, son los principales afectados. No se puede tomar una medida de ampliación de monopolios en materia de propiedad intelectual sin sopesar a quiénes vamos a perjudicar. Seguir aumentando plazos de derechos de autor o con esos, como en este caso, en países como Paraguay, en realidad va contra la corriente mundial, va contra las tendencias internacionales en esta materia. Y avanzar en el sentido contrario significa un gran retroceso en materia, primero, de estándares internacionales, y segundo, también en materia de esta agenda, como decía, de equilibrio y de acceso al conocimiento que contrarresta lo que se ha hecho en derechos de propiedad intelectual en los últimos 20 años. Así que por eso nuestro llamado, nuestro apoyo a TEDIC, y esperamos que esta ley no se apruebe en la forma en que está, que no se aumenten los plazos sin una justificación real, basada en datos, basado en estudios económicos, basado en una reflexión profunda y participativa de toda la sociedad paraguaya, para ver realmente dónde están los intereses públicos involucrados en esta discusión. Gracias por ver el video.